Quisiera olvidarme de tu nombre Quisiera olvidarme de tu nombre Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre Poder alejarme sin sufrir por nada Seis como el dolor que no me deja respirar El llanto que no sale porque no puedo soltar Quisiera que no me dolieras tanto Quisiera que no me dolieras tanto A veces me pregunto como podes ser tan bella Y a la vez terrible sos la muerte de una estrella No se quien me enseño a amarte No se quien me enseño a amarte Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar paroma, olvidar tu lava Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques No olvidar que tengo mi ombligo escondido en tu tierra Quisiera que fuera verdad la eterna primavera Bebo mi café amargo como las noticias No comprendo como puede haber tanta malicia Si yo te quiero, si yo te amo ¿Por qué me haces tanto daño? Y hacerte poemas sin sentido en septiembre Que nadie lee, nadie escucha, nadie se arrepiente Yo no quería esta patria desgarrada Me la heredaron herida y maltratada Y yo quiero sanarte, pero hay tanta muerte Tanto político de mierda, tanto presidente Y sola con mi canto y esta mala suerte La mala suerte de quererte Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar paroma, olvidar tu lava Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar que tengo mi ombligo escondido en tu tierra Quisiera que fuera verdad la eterna primavera Juro que esta vez sí es verdad Haré mis maletas y no voy a ver atrás Pero a dónde ir y si a dónde voy Les hablo de ti y me lleno de emoción Me palpita el corazón Quiero una razón para no sentir que esto es una ilusión Dime por favor, si todo este amor Dejará de doler algún día mi amor Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar que tengo mi ombligo escondido en tu tierra Quisiera que fuera verdad la eterna primavera Quisiera olvidarme de tu nombre Quisiera olvidarme de tu nombre Quisiera olvidarme de tu nombre Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre Música Música